Evangelio de Junio 25, 2017 Del Santo Evangelio según San Mateo Jesús dijo a sus apóstoles, No teman a los hombres. No hay nada oculto que no llegue a descubrirse. No hay nada secreto que no llegue a saberse. Lo que les digo de noche, repítanlo en pleno día. Y con lo que les digo al oído, pregónenlo desde las azoteas. No tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman, más bien, a quien puede arrojar, al lugar de castigo, el alma y el cuerpo. ¿No es verdad que se venden dos pajarillos por una moneda? Sin embargo, ni uno solo de ellos cae por tierra si no lo permite el Padre. En cuanto a ustedes, hasta los cabellos de su cabeza están contados. Por lo tanto, no tengan miedo, porque ustedes valen mucho más que todos los pájaros del mundo. A quien me reconozca delante de los hombres, yo también lo reconoceré ante mi Padre, que está en los cielos. Pero al que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre, que está en los cielos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. De la primera lectura de Jeremías. Dijo Jeremías, yo oía el cuchicheo de la gente. Terror por todas partes. Denunciemos a Jeremías. Los que eran mis amigos espiaban mis pasos, diciendo, si se tropieza y se cae, lo venceremos. Podremos vengarnos de él. Pero el Señor, guerrero poderoso, está a mi lado. Por eso mis perseguidores caerán por tierra. No podrán conmigo. Señor de los ejércitos, que pones a prueba al justo y conoces lo más profundo de los corazones, haz que yo vea tu venganza contra ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Y de Pablo a los romanos, como por un hombre, un solo hombre, entró el pecado en el mundo, y la muerte llegó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. La muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre aquellos que no pecaron con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura del que había de venir. Con el don no sucede como con el delito. Si por el delito de uno solo murieron todos, cuanto más la gracia de Dios y el don otorgado por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, se ha desbordado sobre todos. Muy bien, hoy en este décimo segundo domingo ordinario, el título de mi homilía es Ser fiel hasta la muerte nos lleva a la vida eterna. Vemos primero a Jeremías, que era un profeta, aquel profeta joven, aquel jovencito, que tiene la visión de Dios y que escucha aquellas palabras, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá de nuestra parte? Y él que estaba ahí, pues dice, mándame a mí. Pero después él mismo dice, yo tan solo soy un joven, sin embargo has escogido. ¿Pero qué le cuesta a Jeremías responderle que sí al Señor? Oía el cuchicheo de la gente, denunciemos a Jeremías, mis amigos espiaban mis pasos. Ser profeta del Señor equivale a dejar, literalmente, de tener amigos en el mundo. La esposa, los hijos, los padres, si no están para Dios, van a estar en contra tuya. Y a veces eso es muy duro. Ciertamente es difícil, prácticamente imposible de lograrse, si Dios no está con nosotros. Por eso nadie puede adjudicarse por sí mismo el llamado profético, el llamado de la vocación. Me llama mucho la atención y se me hace muy curioso ver a mis hermanos en el presbiterio, presbíteros y diáconos, que quieren seguir viviendo la vida como siempre, sin darse cuenta que estamos llamados, separados del mundo, llamados a una misión que no es profesión. Si fuera profesión, sería algo profesional, un deseo y una acción sola del hombre. Pero la vocación es cuando Dios nos llama de aquello que estábamos haciendo para meternos en su misión. Jesús nos explica esto. A Jeremías, precisamente, le costó que lo lanzaran todo el pueblo enardecido y sobre todo, los sacerdotes enardecidos contra él. Le costó que lo lanzaran a lodo, a una fosa de lodo donde había habido agua, pero que solo quedaba lodo, donde se estaba muriendo, donde no alcanzaba a pisar, ni a flotar tampoco. Estuvo a punto de morir, muchas veces rechazado, pero dice, el señor guerrero poderoso está de mi lado. Jesús nos dice, no teman a los hombres. Se nos olvida también que los demonios van a actuar no solamente de manera espiritual contra nosotros, particularmente contra nosotros consagrados. de que estamos en guerra, estamos en guerra. De que todos los consagrados por el bautizo son atacados por los demonios también es cierto, de diferentes formas. Pero los consagrados por la imposición de manos somos atacados de una manera directa y no solamente espiritualmente, sino a través de todos aquellos factores de los demonios, hombres y mujeres que se prestan para lanzarse contra nosotros. por eso el señor dice, no teman a los hombres, no hay nada oculto que no llegue a descubrirse. Lo que les digo al oído pregónenlo, porque nada de lo que nos da el señor ni en la oración ni en la sagrada escritura es para nuestro propio provecho, sino para el provecho de todos los hijos de Dios. Y vuelva a insistir, no tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden hacer nada, no pueden matar el alma. Cualquier hombre, y lo vemos constantemente en estos fanáticos, que yo no me gusta llamarles musulmanes porque tengo varios amigos musulmanes y no son fanáticos como ellos, pero estos fanáticos del ISIS que buscan asesinar y han asesinado a muchos católicos, a muchos cristianos, ¿qué problema hay? si Dios nos permite la corona del martirio, vamos a entrar al cielo rápidamente, no vamos a quedarnos dormidos en el Señor, sino por la corona de la sangre vamos a entrar al cielo. Dice, a esos no hay que temerles, eso no nos hace nada, hay que temer a quien puede arrojar al lugar de castigo el alma y el cuerpo, ¿y quién es ese? Solo Dios, Él es el único, el único a quien debemos de temer y dice, hasta los cabellos de su cabeza están contados. Finalmente nos va a decir al Señor, a quien me reconozca delante de los hombres, lo reconoceré delante del Padre, al que me niegue lo negaré. ¿Qué queremos y a dónde queremos llegar? En nuestros corazones, en el de todos los corazones de las personas que tienen cierta conciencia, existe el deseo profundo de la verdad, existe el deseo dentro de nuestros corazones de manera natural, nadie nos tiene que decir, simplemente tenemos que descubrirlo siendo valientes y honestos. También existe el deseo del bienestar, de la vida, de la felicidad, del amor, es el deseo profundo de Dios y esa vida la queremos eterna y eso es precisamente lo que hoy Dios nos ofrece, pero para ello tenemos que aprender a amarlo de forma tal que no lo neguemos nunca, que siempre seamos fieles a una costa de nuestra propia sangre. Hermanos, los primeros que tenemos mandato, misión de hacer eso somos los consagrados, oren por nosotros y nosotros deberemos de orar por ustedes también queridos hermanos, hermanos nuestros consagrados por el bautismo, oremos unos por otros para que podamos ser verdaderos testigos del resucitado. Él les bendiga.